35.000 espectadores y arbitraje de Dauden Ibañez. En el palco la presencia del pasado, del presente y del futuro de la selección española, Javier Clemente y José Antonio Camacho. Y muy pronto el primer gol del partido. Balón que toca Sabio, la pelota de Peñami Jatovic. Ahí le va a quedar el balón suelto a Kranens Edorf, que envía ese pase hacia Raúl, que sin dejar votar la pelota marca el 0-1. Era el minuto 14. Me recuerda un poquito el gol, se parece bastante al que marcó Raúl a Nigeria en el Mundial. Un balón que le llega, yo vi que la engancha con la zurda. Fue mejor aquel, yo creo, pero el pase de Sirhoff es fenomenal. Aquel fue cruzado y este es un tiro más recto. Tiene cierto... Quinto gol de Raúl. Incidentes con los Ultrasur, era el último viaje, en teoría, y eso esperamos, de la Peña. Llegaron iniciado ya el partido, 110 seguidores del Real Madrid. Nada más entrar al estadio, se formó un alboroto que acabó con lanzamientos de objetos de unos a otros y de otros a unos, y al final se los llevaron del partido. Empató el Athletic, poco después, minuto 21, con ese remate de cabeza de Ismael Urzai. Decía Hidin que había puesto a Iván Campo porque sabía del poderío aéreo de Urzai, y ahí el pobre Iván Campo no puede hacer nada. Es imposible pararle, salta perfecto, tiene mucha potencia, la verdad es que practicantes imparables. Falta que para el Athletic lanza a Vítor Alquiza. Carlos García reclama penalti y Dauden Ibañen lo señala, porque hay un agarrón de Cristian Panucci. Que pocas veces se señala cuando, a pesar de todo, se consigue rematar, como es el caso de Carlos García. El abrazo es evidente, pero incluso con el abrazo remata. El penalti lo lanza Urzai y está atento Bodo Hidin para desviar esa pelota a córner. Todavía no ha renovado, pero se está ganando la renovación. La pasos ha gigante. De nuevo la ocasión para el Athletic, en ese remate de cabeza de Joseba Echeverría. Está dicho todo del partido, pero hay un número escalofriante. Llegó 63 veces el Athletic al área del Real Madrid, 16 el Real Madrid al área del Real Madrid. Ilner que despeja esa pelota, que le queda Vítor Alquiza. A punto está de sorprender Alquiza. Madrid que juega en Moscú el miércoles. Y el Esparta que perdió 4-1 en Liga ante el CSK, aunque tiene el título prácticamente ganado ya. Última acción de la primera parte, ese disparo de Roberto Carlos. Que se va fuera a la derecha de la portería de Imanol Echeverría. Jugó con muchos suplentes el Esparta, ese partido. Arranca la segunda parte, contraataque del Real Madrid. Pase Klanensedov, gol de Petja Miljatovic. Minuto 55, 1-2. Sedorf, otra vez fenomenal en el gol. De momento, dos jugadas de gol del Real Madrid, perfecto Sedorf. Posición correcta de Petja Miljatovic, que por cierto marca con la zurda. Unos 10 goles del Real Madrid se ha marcado con la zurda. Hemos hablado del Esparta, el Galatasaray, rival del Athletic en Estambul. Ya no es el líder de la Liga Turca. Aunque, ojo, tiene un muy buen equipo. Con uno que, no sé ni cómo se llama, Glengler-Vilgui. Glengler-Vilgui. Sabio marcó en el minuto 58 el 1-3. Insisto que ojo a la Galatasaray que tiene buen equipo. Hasta ese momento el Madrid se había tirado tres veces entre los tres padres. Iban 1-3. La verdad es que el arranque de la segunda parte fue espectacular. Para el Real Madrid le salía prácticamente todo. Pero seguía dominando el Atlético, ¿eh? Yo he visto, creo que no he visto nunca a un equipo ponerle los apuros que le puso ayer el Atlético al Real Madrid. Este gol es muy clásico de Sabio. En Brasil ha metido un montón, muy parecidos. Como le salían todas las cosas al Real Madrid, Miljatovic lo intenta desde el centro del campo. Quizás porque tiró con la derecha, por lo que no consiguió el gol. Y atención porque va a llegar la jugada más polémica del partido. Gol anulado a Ismael Urzal. Gol anulado con juego peligroso. Ahí llega Ismael Urzal. Jodiera por el barco se entiende que ni hay juego peligroso ni hay fuera de juego porque Clarence 2 está saliendo. Urzal le pregunta a Daudén qué es lo que ha espitado. Penalte o fuera de juego. La respuesta de Daudén es tarjeta. Más ocasiones para el Atlético en las botas de Santi Esquerro. Luis Fernández que intentaba poner todo de su parte para que su equipo pudiera conseguir el empate o por lo menos recortar distancias. A otra ocasión de Urzal que remata alto. Y ahora sí va a llegar el 2-3. Gol de Santi Esquerro. Minuto 80. Hemos quedado en que Roberto Carlos nunca falla, sino que da emoción. Y lo hizo. Y le dio a emocionar. Voy a comentarlo. Está ahí un poquito lento ahí Roberto Carlos que no sabe muy bien qué hacer. No quiere ceder porque teme libre en directo. Está esperando a que caiga para mandarla a las nubes. Y está atentísimo Joseba Echeverría. Diez minutos algo más de emoción intensísima. Y ahí al final del partido en Salmamés. Centro chup de Javi González que saca Bodo Iner. Corner que lanza Joseba Echeverría. Y que remata a Rafael Corta. Si hubiese peinado Santi Esquerro ese balón. Seguramente hubiese engañado del todo a Iner. Otra vez Esquerro. Qué bien. Se marchó fuera por muy poco.